Vega de Alatorre cuenta con una gastronomía de alta cocina y los visitantes pueden disfrutar de los ricos y variados platillos a base de productos del mar. Pero además durante la tradicional fiesta patronal de Emilio Carranza se elaborará la cazuela de mariscos más grande del mundo. Nuestra expoferia Carranza 2013 vamos a estar realizando otro récord Guinness con nuestra cazuela de mariscos más grande del mundo. Vega de Alatorre es conocedora por su gastronomía, por sus artesanías, por sus quesos, pero también tenemos mucho más que ofrecer con nuestra riqueza cultural. En gastronomía este municipio sigue innovando y las nuevas generaciones contribuyen con ricos y variados platillos para fortalecer la riqueza con la que cuenta Vega de Alatorre. Además que con el CECIT también se van a registrar dos exquisitos platillos que son los ostiones capeados al ajillo y vamos a tener también los ostiones empanizados. Además se tienen tres importantes récords Guinness con la atarraya más grande, el escudo trabajado en madera y el cinturón más grande del mundo. Así que ahora van por el cuarto récord con la cazuela de mariscos más grande y sabrosa del mundo. Por este motivo no se pueden perder la feria de Emilio Carranza que inicia el próximo 2 de mayo. Desde Vega de Alatorre, José Sarmiento, más noticias. Gracias.